La justicia nicaragüense ha dictado la pena de cadena perpetua para el ciudadano Bernardo Ruiz Show, encontrado culpable por el delito de femicidio en contra de la ciudadana Marta Robinson, su expareja sentimental. Este es el primer caso en Blufield, bueno, creo que en la costa caribe, de prisión perpetua que se le dio a Bernardo Melecio Ruiz Show en el caso de Marta Alicia Robinson. Una satisfacción para la familia, una satisfacción para las autoridades, ministerio público, jueces y para esta acusadora particular adherida. Se cumplía con todos los requisitos establecidos en la ley 1058 que es la ley de prisión perpetua. Se demostraron los actos misógenos, se demostró el odio con el que él privó de la vida a Marta, la prueba pericial fue clara, contundente, se demostraron con fotografía, con video, como premeditó haber llegado a este lugar para privar de la vida a Marta. El crimen ocurrió el amanecer del primero de enero de este 2022 en Blufields. La mujer de 35 años dejó en la orfandad a tres menores de edad. Le doy la gracia, me siento contenta y queremos cerrar esto ya porque es doloroso para mí, verdad, me está recordando a mi hija cada rato, he sufrido mucho. Estamos conformes porque es lo que se esperaba, es el fallo para ese tipo de delitos, sentimos que se hizo justicia, mi hermana por fin va a descansar en paz y nosotros también. Con este fallo ya se cierra este capítulo, fue largo y ha sido doloroso para la familia, ha sido, si hoy se cumple cinco meses de su muerte y ha sido doloroso escuchar tantas cosas y que ya mi hermana descanse en paz, se le hizo justicia, no la vamos a revivir. Marcos Medina, Noticias 12.